Hola, Hola, familias. Un cordial saludo de parte de todo el equipo Cazan. Deseamos que se encuentren muy bien en sus hogares cuidándose y llevando todas las medidas preventivas. El día de hoy nos encontramos la compañera... Hola, soy Gina, soy la nutricionista del programa Cazan. Y Sara López, auxiliar de enfermería. Vamos a hacer una preparación que la podemos realizar en nuestros hogares con ingredientes básicos que podemos encontrar en nuestra región. Precisamente esa es la finalidad de los talleres gastronómicos del programa Cazan. Hoy trajimos una receta maravillosa para que ustedes la preparen en sus casas y es un helado de banano con chocolate. ¿Cómo así que helado? Sí, señores, vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestra familia un alimento que posiblemente no tenemos al alcance de nuestro hogar precisamente porque pensamos que es una preparación un poco extraña. Les queremos enseñar una manera súper saludable y nutritiva con una derivación de acuerdo al estado nutricional. Entonces procederemos a presentar los alimentos que vamos a utilizar. Bueno, los ingredientes son chocolate, el del uso del hogar, crema de leche, banano, esencia de anilla y leche líquida. Las propiedades del banano tienen alto aporte de potasio, sí, y de fibra. Como muchos podemos escuchar, lo consumen mucho los deportistas porque aporta energía. Muy bien. Para iniciar, entonces vamos a hacer el lavado de manos que nuestra compañera Sara, auxiliar de enfermería, nos va a hacer un ejemplo demostrativo para que todos lo hagamos entonces en casa. Bueno, familias, sabemos que el lavado de manos es un hábito que lo debemos de usar en nuestra vida cotidiana y especialmente previo a la preparación de alimentos. A continuación les voy a hacer una pequeña demostración de cómo lo debemos de hacer en casa. Primero, nos humedecemos un poco las manos, luego nos aplicamos suficiente jabón y empezamos a frotar nuestras palmas de las manos hasta generar espuma. Luego nos entrelazamos nuestros dedos y empezamos a frotar el dorso de la mano izquierda con la mano derecha. Nos vamos a verificar de que este dedito si esté siendo desinfectado, lo mismo a este. Cambiamos de mano. Lo mismo. Al terminar podemos ver que nuestros deditos gordos no están siendo desinfectados entonces hacemos este movimiento en repetidas ocasiones. Luego, con nuestras yemas de los dedos vamos a hacer movimientos circulares en la palma de la otra mano. Y lo mismo con la otra. Para ir finalizando vamos a hacer este movimiento un poco fuerte para que podamos hacer una desinfección adecuada cambiamos de mano y para finalizar hacemos este movimiento hacia abajo. Por último enjuagamos y ya tenemos nuestras manos desinfectadas y óptimas para preparar nuestros alimentos. Bueno, entonces como les estábamos mencionando vamos a utilizar cocoa en polvo la que ustedes utilicen en casa por hoy utilizamos una con esplenda que no nos aporta contenido de azúcar en calorías pero podemos utilizar la cocoa tradicional que ustedes tienen en sus casas. De hecho, este producto se consigue en cualquier tienda. Vamos a hacer una derivación entonces en la que vamos a hacer la preparación baja en calorías si en el hogar nuestro niño está siendo atendido desde nuestro programa por tema de exceso de peso entonces no vamos a utilizar la crema de leche e igual vamos a poder disfrutar de esta preparación entonces lo vamos a hacer en la licuadora si cuentas con un picatodo en casa sería ideal que lo utilizaras nosotros no contamos con él y también queremos demostrarles que lo podemos preparar con lo que disponemos en nuestro hogar. Vamos a agregar un poco de leche cuando les digo un poco de leche sobre todo para quienes no tenemos el picatodo si usted cuenta con el picatodo no necesita agregarle líquido extra. El banano lo vamos a congelar la cantidad son 3 bananos para esta preparación lo vamos a trocear y lo vamos a congelar entonces nosotras ya hicimos el proceso previo aquí los bananos ya están congelados los vamos a agregar a la licuadora posiblemente nos cambia un poco el color se ve oxidado pero finalmente no nos va a afectar la preparación final vamos a utilizar una cucharada de cacao una cucharada generosa vamos a utilizar una cucharada de esencia de vainilla y entonces de esta manera vamos a hacer la preparación básica sin adición de azúcar ni crema de leche para que todos la observemos listo entonces ya hemos licuado nuestra preparación y vamos a utilizar un moldecito el que ustedes tengan en casa utilizamos este metálico recordemos que lo vamos a llevar al congelador entonces si tenemos un tema de exceso de peso este es nuestro helado lo vertemos en nuestro recipiente y llevamos a congelación pero resulta que quizá mi niño está en casa porque tiene un diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda recuerdanos ahora entonces que significa que el niño tenga riesgo de desnutrición aguda bueno el riesgo de desnutrición aguda es que al niño le falta un poco de peso para la talla en este caso el aporte que le hace de la crema de leche es un alto aporte calórico que le puede favorecer para adquirir un poco más de peso muy bien entonces si usted no está en casa por alguna razón recuerden contactarnos aprovechando el espacio y con nuestros alimentos tradicionales hacemos esta adición de calorías vamos a utilizar 5 cucharaditas de crema de leche específicamente no es que el niño va a consumir esta porción en un día por eso podemos colocar las 5 cucharadas con toda tranquilidad no nos va a modificar el sabor de nuestra preparación y si nos va a generar ese efecto benéfico que necesitamos y es obtener esa ganancia de peso ay pero es que yo soy un adulto y yo no tengo riesgo de desnutrición aguda para ti también está diseñado este lado muy bien ahora sí entonces vertemos nuestra preparación nuestra mezcla en el recipiente y el paso a seguir entonces es colocarlo en el congelador nosotras hemos traído entonces el producto final de las dos versiones y vamos a observar entonces como nos queda la preparación listo entonces ya sometimos nuestro helado a congelación cuando lo saquemos ya para consumirlo vamos a dejarlo 10 minuticos o un poco más para que nos pierda como esa congelación inmediata recordemos pues que el helado o la crema no es una congelación totalmente compacta tenemos esta cucharita que es la que se utiliza para el servido del helado si tú no lo tienes en casa no hay ningún problema podemos entonces miren esta es la preparación del helado de chocobanana sin la crema de leche nosotras lo dejamos un poco más de tiempo a la temperatura ambiente y tenemos entonces nuestra preparación muy bien y esta entonces es nuestro helado con la crema de leche podemos observar que no hay cambios físicos pero si entonces tenemos el cambio en las calorías lo podemos entonces decorar con unos trocitos de banano te invitamos para que lo hagas en casa para que se lo des a tu niño realmente es una receta que va a cambiar nuestra cotidianidad para el consumo del banano día a día consumimos la cocoa entonces esperamos que nos cuentes cómo te fue con la preparación esperamos que intentes de repente adicionando algún otro tipo de fruta y gracias por acompañarnos en este día hasta la próxima chao chau chau